Hola amigos, bienvenidos a otro video, esta vez les voy a hacer un resumen de lo que fue mi proceso de cautelización de una úlcera en el cuello uterino Este proceso lo empecé yo oficialmente en septiembre de 2020, pero yo empecé con mi ginecóloga desde 2019 porque presentaba infecciones como muy seguido y no sabíamos por qué Entonces yo tenía infecciones y luego me las curaba y luego me daban otra vez y me las curaba otra vez, pero sí dejé pasar cierto tiempo entre infecciones y entre ir con mi doctora Tanto que generaron una pequeña úlcera por tanto humedad en la zona y esa úlcera fue creciendo, fue creciendo y ya en septiembre de 2020 mi ginecóloga ya decidió que teníamos que cautelizar la úlcera Y ese proceso consiste en que con una pequeña herramienta te cierren la herida por dentro y pues ya, eso se trata Pero mi proceso fue un poco complicado, para los que lo quieren ver como más detallado, hice un video para cada parte de mi proceso, se los voy a poner en la descripción de aquí abajo Igual le pueden verlo como más específico, pero esto es como que un resumen para el que no lo haya visto o no los quiera ver, puedan entender que está pasando Yo fui con ella en septiembre del año pasado y se supone que me iban a hacer la cautelización ya como la siguiente vez que me viera Pero cuando fui tenía una infección y no pude hacerme el proceso de cautelización porque básicamente me iba a abrir una herida Y si yo tenía una infección pues no me afectaría el riesgo que lo hiciera Entonces la cautelización que tenía yo programada para el 22 de septiembre se pasó para el 7 de octubre Ya el 6 de octubre ya por fin me la pude organizar, se tardó como una hora y el proceso fue el siguiente Yo llegué y me puso una bata y me acostó en su camilla y me puso un parche muy muy frío de gel en la espalda baja Muy abajo, ese parche de gel me lo puso para evitar que pasara la electricidad con mi cuerpo Después de ponerme ese parche me puso un spray que era un antiséptico que la verdad si me ardió Pero como por un minuto y medio y cuando estaba terminando ya de tarder en algún momento porque yo no me di cuenta Me puso una inyección que es la que me dolió toda la zona, yo no la sentí, ella decía que si iba a sentir un piquete Que yo iba a oír un poco, pero ya no sentí nada y después de esa inyección ya no sentí nada O sea, ella me decía puedes meter sus herramientas y todo y yo no sentía nada Cuando se acabó el procedimiento me pidió que me quedara acostada unos minutos porque a veces las personas se marean Pero yo no, pero bueno me quedé ahí, total fue como una hora el procedimiento y después me pidió que me pusiera unos óvulos Y me tomara unas pastillas que eran chicas tensantes y que estuviera en reposo absoluto por 24 horas O sea, así literal de quédate en tu cama y no te levantes porque es una zona muy delicada, con mucha amedad Y lo que quería emocionar es que sí que te salga bien, porque si no pues no tenía sentido Pero como es una zona muy delicada no pueden hacerte ese procedimiento cada rato porque pues te pueden meñar la zona permanentemente Entonces bueno, me pidió eso y yo me estoy poniendo como por una semana el chicas tensantes que me recetó Y estuve 24 horas sin hacer nada, o sea, sí cumplí, sí me quedé acostada en mi cama y así Pero ya los siguientes días como yo me sentía bien y realmente no tenía ninguna molestia Tuve un poco más de actividad, o sea, sí bajaba las escaleras porque aparte me quedé hace dos pisos, tenía que bajar Y luego sí limpiaba de vez en cuando, cocinaba o así, o sea, como no nos sigue tan... O sea, la verdad yo pienso que no hice tanto movimiento, pero al parecer sí Porque... Espera Crepa Porque después de 15 días fui con la doctora, como me lo pidió, y yo tenía la herida abierta O sea, no completamente, no estaba todo abierto, pero sí se había abierto una parte Y pues eso está mal Entonces me dio más cicatrizantes y me volvía a que no me moviera lo más que pudiera Y ahora sí hice caso Y después de 15 días regresé con la ginecóloga y me revisó Y resultó que tenía una infección nuevamente y aparte que se me había abierto un poco la herida Y tenía mucho que ver con que sí me moví, pero aparte se me cruzó la regla Y pues cuando nos viene esta regla hay humedad, porque o sea, es inevitable Entonces eso se juntó y se generó una nueva infección Entonces, aparte, a pesar de que me habían hecho en la cotización, ya me habían cerrado la bolsera Yo ya había enfrentado infecciones, entonces no entendíamos por qué Entonces me volví a pedir que me estuviera en reposo, otras 24 horas y quieta 15 días Lo más que pudiera Y ahora sí lo cumplí, lo seguí más al pie de la letra Y se logró cerrar la herida Cuando volví a ir con la ginecóloga, no recuerdo exactamente la fecha Pero cuando regresé para otro chequeo general, tenía principios de infección Y la ginecóloga me dio una pastilla, pues que es mucho más fuerte Ya tenía, pues entonces, ahora sí, la herida completamente cerrada Ya cuando regresé a tener la herida, ahora sí completamente cerrada Pero tenía principios de infección Y pues se nos hacía muy raro porque no estaba teniendo yo ninguna actividad Ni estaba, pues en movimiento demasiado Ya había empezado a seguir las reglas Porque desde que fui la primera vez en el 2019 Ella me había aconsejado que tratara de utilizar ropa que no fuera ajustada Pura ropa interior de algodón Que no usara toallitas interperiodos Que no hiciera ningún lavado, ninguna ducha vaginal Porque eso te debilita la zona Y yo lo hacía, entonces, desde ese entonces lo hacía Y tuve muchas infecciones Y entonces sabíamos que por ahí no era Mi ginecóloga llegó a pensar que por mi pareja tenía una infección Y me la estaba pasando Entonces pues yo me tomé medicamentos Él se tomó medicamentos Fue con un urologo y todo Y ya, ahí me hicieron en total como tres estudios de sangre Ahí me hicieron bastantes Y ya al final Concluyó mi ginecóloga que a lo mejor lo que tenía era defectas bajas Entonces me cambió la dieta Y me dio complejo B Vitamina es B Acido fólico Y unas capsulitas que eran para fortalecer la zona vaginal Y eso fue lo que me tomé al final Pasando año nuevo Y me revisó Y ahora sí, por fin Por fin Me dio completamente de alta Mi caso específico Ya no tenía infecciones Ya estaba bien cerrada mi úlcera Y por fin Pude retomar mi vida sexual O sea, estamos hablando De que yo fui con ella a principios de 2019 Y luego había infecciones Y luego había infecciones Entonces como que Sobre el 2019 Y era como que Puedes tener que intimar No puedo sentir intimar Según el mes Según el momento Y luego Ya en el 2020 Que ya me detecté en el problema Estuvimos Como Cinco meses Sin nada Y luego ya A partir de que Supimos que Que se tenía que hacer Y como se tenía que hacer Fueron otros meses Entonces en total fueron Casi como diez meses Sin nada de actividad Con mi pareja Porque no podía Porque después Me iba a comprometer yo De que ya tenía la infección Ya tenía una ulsa Ya seamos que algo estaba mal Y luego terminé A comprometer a él De que si yo Me infectaba de algo Y luego O sea, estaba con él Lo iba a infectar Y ve a él Entonces me iba a curar yo Y él no Entonces Porque eso nos pasó Se nos pasó O sea, fue como que un ciclo De que Tú estás bien Y él está bien Digo, perdón Tú estás mal Y lo infectas Y él O sea, muchas veces Los hombres No muestran ninguno No siento mal Entonces pues Él no se siente mal Y yo me curaba Y él no Y me lo regresaba Y eso estuvimos Un rato Entonces pues Eso fue el proceso O sea, yo empecé Ya con la etapa De la cotización En septiembre Y el 28 de septiembre Luego tuve que regresar 6 de octubre Y luego En dos semanas En octubre Y luego A principios de noviembre Y luego O sea, aparte Cuéntelas Estas que son Y cada una me cuesta Fue mucho dinero Pero bueno Ya por fin Desde que se identificó Que oficialmente En septiembre Desde el 2020 Hasta enero Del 2021 Se pudo terminar El proceso completo De mi cautelización Algunas personas Me preguntaban En los otros videos Que puse Si me dolió Y les comenté No, no me dolió Cuando me inyectaron Ni el procedimiento Pero antes de La herida La búlcera Si me molestaba Si me ardía O sea, si sentía Un ardor Todo el tiempo Todo el día Por eso Supe que estaba mal Porque pues arde Y luego empecé A ver sangrado Entonces ahí Fue como que Algo está mal Ya después de que Me hicieron el procedimiento No me dolió Hasta que se me abrió Y no me dolía Pero se veía sangre Yo hasta pensé Que este era mi periodo Pero no era No era mi periodo Era la herida abierta Y ya después de eso Todo lo demás Que se vino De infecciones Y así Yo no sentía Ninguna molestia O sea, era como que Había flujo Y así Pero O sea, yo creo que Si yo me hubiera quedado Como que Ah, ya me cerró la herida Ya no regreso La ya Mi ilusión que tenía Hubiera crecido Y me hubiera puesto Otra vez un problema Entonces pues Ese fue el caso Pero ya por fin Estoy bien Estoy sana También me acuerdo Le hicimos hace poquito Un estudio Como para descartar Que él estuviera también Limpio Y ahora dice Que es el hombre más limpio Del mundo Que él nunca tuvo nada Pero bueno La cosa es esa Ya estoy bien Ahora si estoy cerrada Ya puedo ganar mi vida sexual Muchísimas voluntarias O sea, cuánto esperaban Y le digo Yo no sé cuánto ibas a esperar tú Porque no sé cuál es tu caso Yo en mi caso Como ya les dije Esperé septiembre Octubre, noviembre Diciembre, enero Cinco meses Desde que me inscritaron La úlcera Pero como les digo Que antes también tuve problemas Pues había meses En los que tampoco podía tener nada Pero realmente Fueron cinco meses Entonces pues O sea, inicialmente Mi ginecológrafo Cuando me explicó todo Me dijo Son como 15 días De recuperación Y luego muchos Quince días Como que para Por si acaso Y luego ya puedes tener Tu vida normal Pero pues en mi caso No fue así Ojalá que si Ustedes están pasando por esto Sea lo más simple Y rápido Y sencillo posible Pero les digo Como así como Highlights Es Chequense Aunque no sientan nada Chequense Constantemente Con sus doctores Si identifican Unos problemas No lo dejen Como que pasar Denle toda la acidez Al posible Si les van a hacer Una cotización Y les piden reposo Tomen ese reposo Aunque se sienten bien Porque cualquier cosita Mínima Puede abrir su herida Y también Tómense los medicamentos Que les dan Y no tengan Relaciones Pense en pacientes Imaginen O sea Piensen que es una zona Muy delicada Si le metes Un objeto externo Y que aparte No va a ser nada delicado La vas a ver Y la vas a lastimar Entonces no lo hagas Entonces esperense Están pacientes Y también Si ustedes tienen algo Chequen a su pareja Dele Chequen a su pareja Y aunque ya haya pasado Todo el procedimiento Vayan por su última cita Como de Que ya los Den completamente Luz verde De que ya están bien No lo dejen para después Ni que ya me siento bien Pues ya Vale la pena Vale la pena Y pues ahora ya no sé Qué va a pasar Yo Inicialmente Habíamos sido José y yo Porque Teníamos como que La idea de encargar un bebé Como que estaba en el aire Este de que Pues estaría padre Si no estaría padre Vamos a practicar Vamos a ver Porque yo preocupaba mucho Eso de que No vas a ser muy grande Para cuando te quédas embarazar Pero tampoco Que era como Precipitarme ¿Sabes? Entonces Eso fue Mi imagen de llivo Por eso inicialmente Y todo lo que pasó Hoy fue como que Ya no tengo las relaciones Tienes una infección Tienes una herida Te vamos a operar Entonces Bueno Y ahorita no sé Qué vaya a pasar Ya estamos bien Lo vamos a disfrutar Pero bueno Cualquier cosa nueva que salga Saben que lo voy a tener Este al tanto Lo vamos a practicar Pero eso es lo que les quería Contar esta vez Como un mini De todo el procedimiento Para que lo puedan Tener como que Todo más claro Y igual les pondré Por aquí Alguna tablita Como que con fechas A lo mejor No están Tan exactas Porque Ya pasó Y no tengo la mejor Memoria en el mundo Voy a poner aquí Un timeline Para que vean Como fue más o menos Por si no quedó Tan clara Mi explicación Pero Bueno Eso es todo por este video Si les gustó Denle a like Suscríbanse Activen la campanita Dejennos sus comentarios Sigue sus redes sociales Y Que tengan una excelente vida Nos vemos Hasta la próxima Bye